¿Eres alto? No, no, súper amigo Te jalan de la mano y te la vuelta Había escalera Recientemente Nicky Nicole fue cuestionada por su relación con Peso Pluma Y si le molestaban las preguntas del tema Relajada, la cantante argentina confesó que pese a que han sido vistos tomados de la mano La única verdad es que son amigos Pero si eso ya comenzaba a sonar mal para el cantante de Corridos Tumbados Todo empeoró cuando Nicky comparó la situación de dejarse de ver repentinamente con él A salir mucho con un perro Imagínate si vos todos los días salís con un perro Nadie te va a preguntar por qué todos los días salís con un perro Es como que es normal, ¿entendés? Al darse cuenta de sus palabras, Nicky trató de rectificarse, pero ya era demasiado tarde Como en algún momento te van a decir Che, alto bolso, viene ahí, ¿de dónde? Lo mismo, ¿entendés? Nosotros vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo Y es que las declaraciones de Nicky sorprenden mucho Porque durante la entrega de los MTV Video Music Awards 2023 A mediados de septiembre Peso Pluma reveló su situación sentimental Confirmando que tenía novia Pero sin decir su identidad Y justamente esa confesión se dio en medio de los rumores de romance con Nicky Gracias a que días anteriores se dejaron ver juntos en repetidas ocasiones Algunas veces tomados bien a gusto de la mano Y ahora las declaraciones de la cantante han dejado a los fanáticos confundidos Ya que afirmó que no hay nada entre ellos mandando al cantante a la friendzone Nos estamos conociendo, es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros Bien, o sea, la realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay leche ni nada Dijo reconociendo también que es muy difícil conocer a alguien en medio de tanta exposición Y como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar Aunque a quien le fue muy mal fue a Nicky Ya que ha recibido muchas críticas en redes Peso Pluma diciendo que tiene novia y está comparándolo con un perro y diciendo que son amigos Peso Pluma merece más Ustedes no saben, pero sentí horrible Cuando das todo y te friendzonean Se acabó mi novela No entiendo por qué la hace tan larga ¿Cómo que salir con un perro? Ahí no es, Hassan Fueron algunos de los comentarios Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Jordi Rosado se enteró que su novia lo engañaba con Roberto Palazuelos Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo